Estas viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta del supervento, la hora de la verdad. Continuamos con más de superestrellas, WWC, edición domingo, lucha por el campeonato mundial junior completo. Cuidado allá, oiganme, peligroso por demás. Y estos dos, cuando se ven las caras, están en el máximo. Y me refiero a Eddie Scorpion y a Siler, y vimos lo que va para Cataña. Exactamente. Vimos esos grandes combates encabezados por Mr. Rey y Rey González ante el Karateca Ninja TNT. Con una estipulación, si Rey González gana, tiene una oportunidad por el campeonato universal. ¿Pero quién es Rey González? ¿Cómo que quién es Rey González? ¿Quién ha sido Rey González? Pero por favor. ¿Con qué derecho Rey González está exigiendo cosas? En una gran revancha, Miguel Pérez se enfrenta al sueño puertorriqueño, el Invader número uno. Y si Miguel Pérez gana, Carlitos Colón tiene cinco minutos con el Invader. Es una estupidez. Eso es una estipulación vana, inane, nula. Eso no va para ningún lado. Hay revancha por el campeonato mundial en pareja. Chicano, Six-A-Bank ante Superstar Ash y el poderío de Mighty Urso, manejado por el controversial José Chaparro. Señores, revancha por el campeonato mundial y uno incompleto. La otra parte de la artillería pesada, Lining, estará viendo acción. Claro. Así que hay que estar pendiente a lo que ha de acontecer en Cataño este sábado. Mientras tanto, el campeonato mundial y uno incompleto en juego. Erick Scorpion atacando al hombre del toque, Siler Andrews. Siler Andrews en problema en este momento, pero nada. Tiene que estar muy pendiente a Erick Scorpion porque este hombre llegó aquí al Consejo Mundial de Lucha y le ha dado batalla. Pero obviamente, el mejor es el hombre del toque. Es lo que tú dices, pero hay que ver qué ocurre. Erick Scorpion se las trae, sabe muy bien su bagaje, sabe muy bien su experiencia. Vean ahora cómo lo lleva. Uy, por poco le parte el cuello aquí. Oye, estuvo tremenda esa movida. Tremenda. El campeón de Ángel Pérez, una o dos, óigame lento una vez más, pero qué ocurre, qué ocurre aquí. Está contando, como se supone que cuente, según lo establece el reglamento de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo cual nosotros aquí en WWC tenemos que dejarnos llevar. Ya, 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 no venga con tanta... Ahí va, cuidado, ahí va, lo prepara. No, 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 intentó llevarlo, intentó llevarlo, cuidado allá. Siler Andrew, señores, lo está preparando, lo está midiendo, pero no, no, vean cómo se lo lleva. Erick Scorpion, señores, se lo lleva. Y vean ahora cómo, óigame, cómo se agarra, cómo se aferra la cuerda. Oye, mira, sí, está atrasando. Cuidado, cuidado, tratando de evitar ese castigo. Muy bien, por parte de Siler Andrew que se lo lleva, señores. El campeón mundial junior completo, cuidado allá, intenta llevarlo muy bien. Ahí va, no, 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 el árbitro, oiga, el árbitro iba hasta a contar y todo. Oye, por poco, nada. Pero se había salido ahí Erick Scorpion. No, pero está bien, pero no hay problema, deja el árbitro que haga su trabajo. Ey, dos segundos, muy rápido, pierda en cuela por parte Erick Scorpion. Oye, pero ¿por qué tú tienes algo con el árbitro? No, 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 que lo hemos visto. Inclusive lo que pasó en Cataño también. Lo has visto tú, no he visto nada de eso, no he visto nada irregular. Y eso es que lo irregular aquí, yo lo digo, no me quedo callado, por eso es que tengo tanta credibilidad, por eso es un hombre recto. Hablando de credibilidad, Wizar analiza hoy. Claro. ¿Qué nos traes? Información de lo acontecido, de lo que va para la semana que viene en Cataño. Estamos en ruta a la hora de la verdad. Así mismo es. Así que tipo, pendiente al Wizar analiza. Cuidado allá, óigame, hablando de Wizar analiza, tiene que ver algo con la hora de la verdad. Tiene que ver con algo, me enteré. Claro que sí. Esto aquí no quiere decirlo, pero me enteré que hay algo referente a la fecha de la hora de la verdad y va a ser en el Wizar analiza. Cierto o falso. Claro que sí, ya lo dijiste, ya lo chotillaste, pero nada. Tipo, ay, madre. Oye, estos muchachos, ¿verdad que se niegan? Ah, se den la victoria, estos junios completos, ¿verdad que se las traen? Claro, ya. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, ay, ay! Óigame, ¿será posible? Muy bien. El vea conteo de una y conteo... ¡Ey, ey! Óigame, pero... Conteo muy rápido. Tres segundos. Una, dos, tres. De verdad que... Ahí ganó. Bueno, esto de verdad que... Victoria para Sayle Landris. El nombre de... Este próximo sábado regresamos a Cataño. Sí, donde todo comenzó Cataño. Nos enfrentamos en revancha a la combinación peligrosa de Mighty Ursus y Superstar Ash. Y ahora algo bien importante. Vayan bien preparados porque el factor sorpresa se acabó. Sabemos que andan de la mano de José Chaparro. Así que José Chaparro, el mensaje es sencillo. Mantente al manje que nosotros terminamos nuestro trabajo este próximo sábado en Cataño. Y esto es lo más cerca que ustedes van a ver los títulos. ¡Gracias!